Y definitivamente la gente se pregunta, ¿por qué está hablando tanto? ¿Por qué habla hasta por los poros? Que le quiten el teléfono, que le quiten el internet a Franklin Mirabal. Espérate, más respeto para mi hermano y mi amigo, pero continúa. ¿Qué hace que le quiten el teléfono y que le quiten el internet si él ya le quitó el carro a la mujer? Bueno, pues en este caso, supuestamente, Franklin Mirabal está sobornando páginas, croniza el espectáculo de más hierbas aromáticas para trancarle el paso a Diana Vell. ¿A Diana Vell? A Diana Vell Gómez. Sí, y luego de una publicación que hiciera la página, Actívate con lo Famoso, Don Demar dijo en pista y ubicación a Franklin Mirabal. Páralo ahí. Esto se veía que iba a terminar muy mal a jugar por esta foto. ¿Por qué? Es más, si yo hubiese visto esta fotografía antes del matrimonio, ya yo hubiese sabido que ese matrimonio no ha llegado. ¿Por qué no lo quiso besar? No, mi amor, porque una mujer con un cuerpo tan despampanante, tan bella, tan joven, comiéndose a mi hermano, que es un bofe, mi amor, eso es puro interés. Franklin, te quiero, pero tú tienes pejo, hijo. Pero ya va, tú le estás diciendo a él bofe, pero tú le estás diciendo a ella chapeadora. No, come vidrio. Señores, Franklin tiene fama de tener mujeres muy bellas, muy bellas. Mira, vamos a retomar lo que dijo José Ángel. Nuestro amigo de Actívate con los Famosos... Perdón, el rey de la radio, Franklin Mirabal, continuo. Nuestro amigo de Actívate con los Famosos pone una fotografía de cuando fue a Instagram a buscar al rey de la radio y se encontró que estaba bloqueado. Acto seguido pone, entonces el señor Franklin me bloqueó porque dijo que dejara de publicar fotografías de Dianabel y yo... Ay... O sea, Franklin le tiró a Actívate... Para que... Para que dejara de publicar fotografías de Dianabel, mi amor. Ay, ella le comentó ahí mismo. ¿Qué dice Dianabel? Ese es su verdadero qué? Yo. Ese es su verdadero yo. Llama a la... Quiere destruirme y acabar a la mala. Que Dios lo ilumine. ¿Sabe qué significa ser que Dios lo ilumine? Que el diablo te lleve. Tu madrina. Next. Ay, Dios mío. Ella después escribió todo un listín. Ay, entonces tú. Franklin Mirabar, estás llamando a todos los programas que yo he frecuentado y llamando a las diversas páginas de Farándula para difamarme, que me den la oportunidad alguna y que bloqueen de todos lados. Ay, broma. Hagas lo que hagas, llames a quien llames, no se te vas a jalar, chantajeándome con todo. Uy, ya que no puedo en privado contigo, te lo estoy poniendo por aquí. A ver, se da vergüenza. A ver, se da vergüenza. Sacas algo nuevo para seguir hundiéndote. Gracias, activate. Ahora, perdón. Hago una pausa aquí. Ayúlala. Hago una pausa aquí. Ya creo que es el amigo personal. Perdón. Tú eres amigo de Franklin. O sea que ahí decía que llamas siempre a página. Franklin, ¿te ha llamado? No, te voy a explicar algo. Dianabel, usted entró al Pachágras a Franklin. Él lo dijo. Dianabel, usted es lo que es. No eres mucho. En los medios Era una mujer muy bella, perdón Pero dime quién coño es de Anabel Perdón Perdón Está más bonita ahora que cuando se casó Quien dijo que era fea No, más bonita Ahora, no estoy hablando de eso Ahora, todo lo que Tú has logrado En los medios es gracias a Franny Entonces, perdón Tú estás diciendo que él está llamando Es posible Es muy posible que él esté llamando Ahora, Enrique Sí, esté llamando Ahora Ya va, Enrique Mami Se ha hablado de Sida El hecho de que Él haya llamado a personas Pachá Por favor, méteme a una muchacha Talentada Pero por favor, la oportunidad Yo me voy a casar con ella No quiere decir que después Porque haya tenido problemas con ella Entonces, él quiera venir a destruir todo Sígueme poniendo la fotografía Anabel es famosa por desmayarse en el año Este bochiche continúa Franklin Mirabal responde El país merece la verdad La verdad ¿Qué dice el rey de la radio? Luego que ellos hartaran a la gente Con las bodas deportivas Claro Te fuiste, te fuiste Deja, vete Ha llegado la hora de Felipe No Ha llegado la hora De explicar lo que pasó Exacto Es una difícil situación La versión No, porque si leímos de la otra Vamos a leer esto La versión oficial Es dura y difícil Pero la daré muy pronto Mira Estén atentos No, ya va Siguió Pon el último, por favor Ah, él siguió Sí Ah, él amenazó El taguió A lo foque Como 48 veces Para que lo foque Se condoliera de Sin censura Y le hicieron sin censura Para que él contara dicha verdad Porque eran las 8 de la noche Ahora, yo te voy a decir A lo foque Invítalo Óyeme, yo te voy a decir una cosa Es más, perdón Perdón, vamos a hacer algo Vamos a traerlo Yo mañana apuesto a la Franklin Mirabal No va a querer ¿Por qué no va a querer? Porque la otra vez yo dije Mira, mira lo que dice ahí abajo Llorarán de vergüenza Y otros aprenderán A no opinar sin querer ¿Sabes qué dan ganas de llorar de vergüenza, Franklin? Como le quitaste el carro a tu mujer Porque supuestamente tú eres un hombre rico Y un hombre rico Por más problemas que tenga con una mujer No la va a dejar a pedal Hijo Entonces Eso también es fuerte Los trapos sucios se la van en casa Tú sabes que da vergüenza Y más si es cierto Perdón Y más si es cierto Que esa muchacha tenía cáncer Si esa muchacha tenía cáncer Y pasó por un proceso de quimioterapia Fuera de coro Usted más que nunca Debe ser un caballero Mira Y puede que haya sido mala Que no lo sé Pero Muere callado Porque los caballeros No tienen memoria Ahora voy a lo siguiente Franklin dice que la verdad es difícil Tú perdón, perdón O sea que tú lo calculas por un carro No, no es el carro No, pero no Pero perdón Tú empezaste diciendo Tú empezaste No, lo lamento No, no, no Quien mete la pata Quien mete la pata Porque lamentablemente El amor que tú profesabas A Diana A ver No sé si fue que lo echaste Por el inodoro Así como te enteraste Supuestamente cuando tenía cáncer Y la dejaste detestada en su casa La dejaste detestada Literalmente detestada Pero como que Perdón Él no le provocó el cáncer No le provocó Pero es tan malo Dios perdóname Que agarró en medio Que se quedó sin seno Porque hubo que quitarle la prótesis Y duró un tiempo sin ella Y la soltó en banda La dejó a la buena suerte Gracias a Dios Libre de cáncer Ahora Franklin Callado te ves mejor A la buena suerte no Él le pagaba todo Seguro y todo Callado te ves mejor Tú eres hijo de una mujer Tienes hija Te vería mejor calladito Porque si Diana ver Abre la boca Que mucho aguantado No sé dónde tú vas a parar papito ¿Qué opina la mujer de este programa? Sigue hablando 12 Perdón Yelida Señor Ya hablando en serio ¿Cómo están? Ustedes saben la cantidad Yo me voy a cruzar hasta de brazos Y tú y yo vamos a hablar La cantidad de dueños de páginas Que me ha tirado Diciéndome que ese señor Lo escribe Y le dice Que por favor Bajo ninguna circunstancia Suban absolutamente nada De esa niña Y mi pregunta es la siguiente ¿Tú sabes la edad de Franklin? Franklin es un hombre muy viejo 55 Muy viejo Estoy buscando la edad Para él ponerse a eso ¿Tú sabes lo que es? Un hombre profesional Tú sabes que es difícil Espérate Un hombre profesional Ponerse a Oye Me sea lo que sea Franklin Tú estás muy viejo Tú oye Para tú ponerte Página por página Escribir Que no suban a esa muchacha Si esa muchacha Te dejó por otro Porque tú no era duro Lo que sea Olvídate de eso Además tú tienes problemas Otra cosa Tú tienes problemas Porque no solamente con ella Evelina dijo que ni muerta Se metía contigo otra vez Evelina García que ni muerta O sea tú tienes problemas Y Evelina se comió de eso Claro que sí Pero mi amor Esa la cabina de Power Le cambió Ahora una cosa muchachos Tan bonita que fuera la boda Esa muchacha se veía Parecía una princesa Esa me parecía Ay pero tú sabías que Espera te voy a decir una cosa Una boda de ensueño Como te digo una Y te digo la otra Yo sabía que ese no me duró mucho ¿Por qué? Porque el día de la boda El que duró más con todo el mundo fue Ella duró más en la habitación Que con los invitados 53 Te lo juro Ella duró No El famoso es Pero ella Ella es la novia Ella es la novia de la esposa Ella duró más arriba en la habitación Que ella se ve más Yo seguro Tengo una canción para esta telenovela Porque ya va Cada quien Déjame leer lo que me mando a Franklin Toda telenovela Merece tener su canción Así como Ricardo Montaner Hacía la mayoría de las canciones De las telenovelas venezolanas En los años 80 Esta va a decir Viva en una jaula de oro Contra todo Para ver si te da vergüenza Oye A ver si tú todavía tienes deseo De seguirlo defendiendo Son unos litines Que él le manda a la gente Pues unos litines Para que no publicen Esa pobre muchacha ¿Cómo tú lo defiendes En televisión nacional Una gente así? Mira Yelida Te voy a decir una cosa Franklin es mi amigo Y le tengo mucho cariño Yo también Enrique Pero amor no quita Conocimiento Amor no quita Conocimiento Déjame tu cara Enrique Francisco Y es verdad Amor no quita Conocimiento Yo no entiendo a nadie Perdón 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 tengo cariño a franklin tengo mi opinión particular independiente entonces ya invítalo mañana ya terminamos con eso yo voy a llamar a franklin y con nosotros porque no le invitas a ella que no ha hablado cuando yo dije que tenía cáncer ella mandó un listing diario diciendo que era la conclusión de todo esto frank yo no puedo que la próxima vez que tú te quieras dar a una mujer va a tener que pagar en efectivo y por adelantado porque ninguna mujer te va a querer promesa de que te regalo un carro después de lo que pasó eso es pagando por adelantado ahora ahora ustedes saben como un zorro viejo como franklin porque no puso el nombre del carro es muy bella muy hermosa que tuvo una relación con franklin que tuvieron vida con este desastre de relación que tuvo franklin revísate que tú tienes problemas y no lo sigas defendiendo que eso es un carlatán yo sí creo que dianabel ven aquí tú deberías hablar pero ese es nazi medrano quién con usted con franklin yo creo que tú deberías hablar porque la gente a quien más conoce es a franklin y puede pensar que tú eres una chapeadora eso es lo que la gente piensa y puede pensar también que tú te metiste nada más por dinero y lo que uno piensa cuando una mujer joven y bella se mete con un viejo de la cara